¿Qué es la importancia de este dictamen que se aprobó de esta ley de responsabilidad patrimonial? Sí, definitivamente es un dictamen importantísimo porque independientemente de generar una nueva norma en relación a la responsabilidad patrimonial y a la responsabilidad de los servidores públicos en general, también se cumple un mandato judicial, que esto es bien importante porque nuevamente el Congreso del Estado, esta legislatura pone el ejemplo de que nunca se va a desacatar una orden judicial y que vivimos en un marco de justicia, en un marco de legalidad en el cual es importante que los legisladores pongamos el ejemplo. Entonces definitivamente que sí y bueno, en ese sentido pedimos de manera muy puntual el apoyo a los integrantes de la comisión, se cristalizó en una votación unánime y después vamos a ir al pleno y esperamos también tener una votación afirmativa por parte de los legisladores para algo que hoy ayuda en mucho a generar esa responsabilidad en quienes ejercen la función pública en el Estado. ¿Cuáles son los puntos a destacar de esta ley? Un punto importantísimo es precisamente el entrar nuevamente al marco del estar a la vanguardia de lo que marca la legislación federal y traerlo a lo local. Eso es importantísimo, pero también el que se pongan sanciones muy claras a quien incumpla la ley, a quien haga mal uso de los recursos públicos, a quien siendo servidor público utilice esa función, esa actividad, ese trabajo para tomar parte en algún asunto y utilizar su influencia para generar el que haya una determinación a favor de algún particular. Entonces, en ese sentido creo que se sientan bases muy claras que antes no se tenían y que hoy son una realidad para Yucatán. ¿Esas sanciones de cuánto pueden ser? Son variadas, desde la amonestación hasta la inhabilitación de los servidores públicos, pasando por la posibilidad incluso de una responsabilidad penal en cuanto a lo patrimonial. ¿Ya se aprobó en otros congresos? Efectivamente, y en Yucatán estábamos yendo un poquito atrás en ese sentido. Y bueno, es únicamente la armonización, pero es importante que todos lo sepamos y sobre todo quienes se dedican a la función pública. Con esta y con las demás modificaciones y reformas que traía el paquete fiscal, ¿lo que se busca es eficientar la administración o la justicia? Definitivamente, y no solo eficientarla, estimado Jaime, sino también el que podamos estar cumpliendo lo que prácticamente en muchas partes del país, casi todo el país, se está realizando en materia de la responsabilidad con la que los servidores públicos tienen que conducirse en su cargo. Hablaba ahorita de homologar las leyes. ¿O ya el Congreso vislumbra para el 2023 homologar las leyes con la federal, con la estatal? Porque hay varias todavía pendientes. Siempre debemos de estar vigilantes y atentos de lo que se aprueba a nivel federal para poderlo traer y hacer las armonizaciones aquí en Yucatán. Tenemos varios pendientes, definitivamente, pero creo que somos de los Congresos que más adelantados están en ese sentido. Hemos profesionalizado la función legislativa y en ese sentido tenemos que seguir trabajando. Debemos de cerrar el año de una forma bastante fuerte en cuestión de la carga de trabajo, pero yo también estoy muy confiado de que van a ser buenos resultados para Yucatán, no solamente hablando del paquete fiscal, de las leyes de ingresos de los municipios, sino también hablando de ejemplos como este que acabamos de poner en puntos constitucionales, hablando también de las ternas que han llegado para incrementar el número de magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Y bueno, son muchos pendientes los que tenemos, pero esperamos terminar el año bien, acorde a lo que debe de ser, en el tiempo que nos marca la Constitución. Y en ese sentido creo que el orden, la eficiencia, pero sobre todo y destacar el diálogo, el acuerdo con el que en Yucatán ponemos el ejemplo a nivel nacional es importantísimo. Muchas gracias. Muchas gracias.